Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en Tlacotalpan, un lugar lleno de colores y sabores en el estado de Veracruz. Tlacotalpan significa entre tierra y aguas, y es que está a las orillas del río Papaloapan. Soy Miguel, y los invito me acompañen a recorrer la ruta del sabor. Tlacotalpan es conocida como la perla del Papaloapan, y no es para menos. Esta pequeña pero majestuosa ciudad porteña posee una arquitectura colorida que mezcla estilos españoles, árabes y caribeños, que crean un inconfundible estilo veracruzano. En esta ciudad, el paso de la vida es relajado, y se respira un ambiente único en medio de una calurosa calma. La pintoresca Tlacotalpan se encuentra ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Veracruz, en el sureste del estado. Debido a su belleza, en 1998 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Bien amigos, pues parece que esta es la casa de Doña Esperanza, que según me dijeron es la que prepara este rico platillo de mojarra en escabeche. Vamos a averiguar. Amigos, pues vine hasta Tlacotalpan buscando a la persona que prepara un guiso que me dijeron que es muy típico, que se llama mojarra en escabeche rojo. Y por fin di con ella, se llama Doña Esperanza. Y a ver, platíquenos de este platillo, Doña Esperanza. Bueno, este platillo es muy tradicional en esta tierra. Ajá. Debo aclararle que el pescado original para este platillo es el robalo. Ajá. Pero por ser un pescado ya un poquito escaso y caro, pues también queda muy rico en mojarra y en esta ocasión lo vamos a hacer con mojarra. A ver, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para el escabeche rojo? Mire, para este escabeche rojo vamos a utilizar chile ancho. Ajá. Este, chile guajillo. Eso es. Chile chilpotle, que es el chile jalapeño nada más que seco, ahumado. Eso es. Y ajo, aceite, cebolla y sal. Eso es. Es todo. Es todo. Bueno, pues no muchos ingredientes, fácil de recordar. Vamos a empezar entonces, ¿cuál es el primer paso? Entonces, mire, como primer paso vamos a lavar bien nuestros chiles. Ajá. Bien lavaditos, los vamos a sacarles sus semillas y todo. Entonces vamos a tener agua tibia y ahí vamos a poner nuestros chiles que ya previamente los habremos lavado, bien lavaditos. Entonces ya una vez que ya les quitamos bien las semillitas y todo. Sí, que ya les quitamos bien todas las semillas. ¿Tiene que ser tibia? Tibia para que los ponga suavecitos. Muy bien. Sí. Entonces le echamos ajo. Entonces lo dejamos aquí. Lo podemos, este, pelar o con la cáscara porque eso se va a colar. Ya que esté licuado, lo vamos, este, a pelar, ¿no? Entonces todos estos, todos estos ingredientes los vamos a echar en nuestra licuadora ya, ya suavecitos. Eso es. Sí. Los vamos a echar acá. Un diente de ajo nada más. Un diente de ajo, sí, para esta cantidad que estamos poniendo. Un diente de ajo. Bueno, en una cazuelita, mire, ya tenemos el aceite bien calentado, bien caliente. Ajá. Y vamos a, a vertirle aquí el, el chile ancho que ya hemos molido. Lo colamos, bien coladito. Muy bien. Miren, miren qué rico color. Con su aceitito. Esta receta, ¿quién se la dio, señor Esperanza? Esa receta. ¿De dónde? Me la dio mi madre. ¿Su madre? Esta receta es, pues, muy vieja y ella nos las, nos las enseñó aquí. Y es muy típica. En el tiempo, sí, es muy típica. En el tiempo que ella nos los guisaba, pues, siempre era de robalo porque aquí hubo mucho robalo y muy barato. Entonces, le echamos una pizquita de sal. Sí. Sí, le ponemos sal. Sí. Se me había pasado hacerle mención de que lleva vinagre. ¿Es cualquier tipo de vinagre? No, el vinagre que se usa es el de manzana. Ajá. El vinagre blanco es muy fuerte. Y le da otro saborcito. Muy bien, entonces. Tiene que ser el de manzana. Mientras hierve nuestro escabeche ahí, nuestra salsa roja, nosotros preparamos nuestra mojarra, la, la, la limpiamos bien, le sacamos todo lo que, las, las, las espinas. Muy bien, ¿para qué? Tomamos nuestra mojarra, sí, y la ponemos a, a freír, bastante a freír. Mire cómo se va abriendo la, la, la aleta, ¿no? Sí. La aleta. Sí, sí, sí. Del calor. Muy bien. Y acá esto creo que ya está empezando a hervir, ¿no? Sí, esto ya está. Mire. Ya está hirviendo. Esperando a la víctima. Esperando a la mojarrita bien frita. Eh, no se debe de dejar muy dorada para que le penetre el, el escabeche. Claro, ahora sí. Bueno, ya que tenemos nuestra mojarrita así bien frita, ¿sí? Ajá. La vamos a, a sumergir acá en nuestro escabeche, mire, con la salsita. Bien bañadito. Vean qué rico, qué color. Y como les decía hace rato, qué olor. Bien, entonces después de 15 minutos aproximadamente, ¿ya lo destapo? Sí, ya lo vamos a servir. Ahí, me quemo. Le ponemos una, un poquito de arroz. Ajá. Este nada más se acompaña con. Un rico con arroz. Con arroz a este que todavía está bien. Y normalmente se sirve así con arroz. Y normalmente. ¿O hay algún otro acompañamiento? No, 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 no. Acompañamiento. Solo cebollita. Le vamos a poner cebollita que ya hemos, este, desplemado. Eso es. Sí. Miren qué rico se ve. Y la adornamos con cebollita. Eso es. Entonces acuérdense, lo adornamos con cebollita desplemada y lo acompañamos con arroz. Puede ser cualquier tipo de arroz. Arroz blanco. Arroz blanco. Tiene que ser arroz blanco. Eso es lo tradicional. Eso es lo tradicional. Ay, vean, vean este suculento platillo. Esta mojarrita. Aparte se ve, se ve muy rico, ¿eh? Como que se antoja nada más de verlo. Esos platillos. No, y huele muy rico, ¿no? Eso, el olor. Hasta las cebollitas se alcanzan. No, no, no.